Música Hey, hola a todos, es The Epify y bienvenidos a más Let's Play Slenderman Survival Un juego bastante bizarro y raro, al cual el miedo no se donde esta Eh, quizá hay que excavar el juego para poder encontrarle el miedo, porque la verdad no, no se donde mierda esta Eh, en el episodio anterior hemos continuado con el capítulo 4, Flashback, un capítulo largo Curiosamente el juego se autograbó en un lugar en el cual me estaba quemando en la cueva No se porque me estaba quemando dicho ese paso Y en el episodio anterior cerramos todas las compuertas cuando nos estábamos haciendo pasar por Kate O éramos Kate en la casa Cerramos las ventanas, las puertas, toda la hueá Bien, pero Slenderman ya estaba en nuestro cuarto y simplemente ya estaba lista la cama Entonces nos fuimos a la cama los dos Y asunto arreglado Ahora tengo que continuar este capítulo Que es como que tengo que vivir del fuego Y es como que Slenderman me aparece de la nada en mi cara y... Sinceramente es como que... No, pero no puedo hacer nada, o sea... Ay, encima el fuego me quita vida, o... Ay, pero que hago acá No me digan que ya me agarró de nuevo Porque es como que... Pero... No entiendo ¿Qué es esto? O sea, ¿qué tengo que hacer? No sé, no sé Ay, Dios mío Ah, quizá tengo que ir por la izquierda Ay, ay, ay Ahora, no veo nada acá No veo nada Creo que el hecho de quemarme también hace que Slenderman me atrape Ah, ya lo vi al cabeza, huevo No sé, la verdad, supongo Pucha, pero que esto no se ve ni mierda, huevón Y lo peor de todo es que mi monitor ni siquiera le ha quitado la saturación Está en blanco y negro Está con saturación 100 Rojo Y... Mi monitor Parece que le hubiera quitado todo el color Gráficos hasta el culo, huevón Gráficos hasta el huevo Como su cabeza del enemigo de mierda, huevo Bueno, en fin Parece que estoy huyendo Ojalá, porque la verdad esto como que... No lo encuentro Ah, miren Me quedé trabado por los árboles No puedo avanzar No puedo avanzar No sé por qué Pero no puedo avanzar ¿Qué pasó? ¿De nuevo? A ver, déjenme entender bien Entro al bosque quemado Entro al bosque quemado Está todo en llamas Hasta ahí todo bacán Todo bien De ahí supuestamente tengo que huir ¿No? Me dicen Huir del bosque Ya, entonces ¿Pero cómo mierda voy a saber por dónde huir? Uno, me canso Dos, no sé si el fuego me hace daño Ni siquiera me lo dicen O me lentea No sé cuál es la... Cuál es el objetivo de quemarme Tres El enderman parece que me está como que siguiendo de atrás Y es como que me quedo mucho tiempo en el bosque O me quedo mucho tiempo en el mismo lugar Me agarra Entonces, son como que cosas que quisiera saber ¿Qué mierda hacer? Para poder resolver Pero como nadie me explica nada Es como que... Escapar del bosque Ya, para dónde voy ¿Me entiendes? Y no sé por qué los colores están así tan horribles Pero recién empiezo ¡No jodas! Madre Ya, bueno Voy a tratar de recordar el camino Ya, no jodas Déjame jugar ¡Pero no he hecho nada! A eso me refiero ¿Por qué me agarro si ni siquiera lo he visto? ¿Por qué volteo como imbécil a verlo? Si yo no estoy volteando la mirada hacia él La escena solita automáticamente lo ve Yo no quiero voltear El juego me voltea automáticamente Ay, qué estúpido Vamos a leer de nuevo el objetivo Porque la verdad no entiendo bien Hasta el punto que yo no lo entendí Simplemente era Escapar del bosque En llamas, algo así Encuentra un Encuentra una forma de De salir del bosque en llamas Oye, ya Eso es lo que hago Pero si no me deja jugar ¿Cómo voy a pasarlo? Ah, me estoy quemando Qué divertido Bueno, creo que por acá, ¿no? Esto obviamente es un laberinto Esto no lo pueden hacer la primera Si alguien lo ha hecho esto la primera Improvisado Lo puede comentar Porque la verdad yo no lo encuentro Ni pie ni cabeza Es como que todo es suerte Ok, ahora me aparece atrás Me estoy lenteando Me estoy lenteando Me dejas en paz Bueno, así estaremos Hasta pasarlo, ¿no? Ya no depende de mí Ya no sé Hola Ya mira, te veo Ya perdí Oye, pero mira Tiene Dos brazos Y tiene como que Cuatro Atrás de su pecho También tiene cuatro ¿Cómo se le puede llamar? Cuatro ¿Cómo se le puede llamar? Lo que tienen los pulpos Huevón Tenazas no Tiene No sé Dos Tiene obviamente Cuatro brazos más Pero no quiero decir La palabra brazos No sé Parecen mangueras ahí Que dicho ese paso No había visto esas mangueras No es la primera vez que Las veo Pero bueno Ya No me voy a quejar Voy a tratar de pasarlo Hasta que pueda Inicié el objetivo Pero bueno No lo entiendo Por acá Será, ¿no? Obviamente No voy a voltear Porque Ah, mira Parece que es por acá No No, pero déjame jugar Porque No veo nada Aquí ya he avanzado Bastante O sea Si no seas pendejo Aquí sinceramente Ya he avanzado Bastante ¿Por qué? Ay, no nos jodan Huevón Esto No tiene sentido Es aburrido Es aburrido Es como que ¿Por dónde voy? Ni siquiera tengo un radar Que me ubique Como que flechitas ¿No? Anda por acá Diego Métete por acá No sé La verdad No Qué aburrido Esto sí me parece aburrido Es como que No hay sentido No, este bosque es gigante Lo peor de todo ¿Qué es ese sonido De monstruos? Parece que es Half-Life Bueno, parece que estoy Por buen camino Todavía empezó El cabezo de huevo Ay, como juego de huevo Muy por arriba Creo que cada vez Que me quemo Hace que Slenderman Me pueda atrapar Más rápido Creo Entonces No choquen el fuego Por lo visto Las llamas Para así decirlo Pero ¡Oye, oye, oye! Me ha salido un logro Que dice InstaKill It Quiere decir Muerto instantáneamente O sea Prácticamente Programaron el juego Tan mal Que es como que El cabezo de huevo Me salió En la cara Y perdí En pocas palabras Todo lo que hice Fue en vano Y en pocas palabras Este imbécil Puede salir Cuando quiere En mi cara Y pierdo O sea ¿Cómo voy a pasar Este juego Si el juego Está tan mal programado Que el pendejo Me sale en la cara Cuando le da la gana? Es como que Juguemos Yankee en Poe Y ustedes Siempre sepan Lo que yo voy a sacar Lo peor de todo Es que yo estaba Por buen camino Creo Yo había avanzado Más de la cuenta A ver Vamos a volver A hacer todo Bueno Si Creo que quemarme Me hace muy mal Ya me di cuenta Así que Este Nada Voy a tratar De no quemarme ¿No? Ahora Quemarte Y huir Sin quemarte De este bosque Es Bastante fregado Es como que Teniendo este Cabezo de huevo Que aparece de la nada También Va Es jodido Los arbolitos Se caen Miren Como mal obra En el bosque Que onda Porque Pero No puedo avanzar Por acá Porque No puedo avanzar Por acá No se porque Atrapame No se donde estoy Me he quedado tragado Hola ¿Qué tal? Ni siquiera sé Que estoy viendo Ya perdí Es como que Estoy viendo La hierba Abajo al piso Y es como Es como que La vida real Están así Y es como que Ah mira Ya perdí Ya Ok El nivel Más aburrido Hasta ahora Dicho se pasó A ver Voy a tratar De no quemarme Pero no sé Por donde ir Ah no Pero ahí Me estoy quemando De la nada Ni siquiera He pisado Nada Ay no Joder El árbol Se me ha caído En la cabeza Y me estoy quemando De la nada Que gane Joder Juguemos en el boke Mientras Slenderman Slenderman No está ¿Dónde estás? Slenderman ¿Dónde estás? En la punta De mi chala En la curva De mi huevos ¿Dónde estás? Slenderman Quizá Tras mío A dos milímetros Ah ya te vi A ver Y me agarró De nuevo El pendejo De mierda Bueno Que perder el tiempo En este nivel De verdad Es una falta De respeto Para el usuario Es increíble Como en un video Me he podido quedar ¿Por qué pasó? Si ni siquiera Lo he visto ¿Por qué me Me pongo así? Es increíble Como en un video Puedo quedarme En un nivel Tan estúpidamente Trabado Ahora no sé Si soy yo El estúpido O sinceramente El nivel Está tan mal hecho Que no sé Por dónde ir O sea No sé Ah ya me agarró De nuevo Hola ¿Cómo estás? Ya Ok Qué divertido Nos vemos En el próximo episodio De Let's Play Slenderman Arrival El juego Que da mucho miedo Estoy temblando De miedo Ni el frío Me hace temblar Tanto Que estamos en invierno Like Compartan el video Si les gustó Cuídense Suscríbanse Muchos chicos Los quiero Bastante Y ojalá Que en el próximo episodio Sinceramente Esté pasando esto Porque no tiene Ni pies Ni cabeza Chao No depende de mi Pasar esto Depende hasta que el juego Le dé la gana Y poder dejarme pasar Por acá Porque no le veo Un camino Por donde ir Y ni siquiera Se ve bien todo Nada que ver Cualquier cosa Muchas gracias Encontrar Los juegos Que he hecho Los que voy a hacer Los que no puedo hacer Y los que haré En un futuro Los que no estén En esta lista Quiere decir Que no los voy a hacer Lo uso para grabar Uso Fraps Actualmente Open Broadcast Software Y Ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Gracias